Rosa Elizabeth solo tenía tres días de haber nacido cuando fue diagnosticada con una malformación en su esófago. No lograba respirar por sus propios medios y le practicaron su primera cirugía. A pesar del sufrimiento, a lo largo de estos 18 meses de edad, Rosa se aferra a la vida, mientras su madre, Maylin Cuadra, hace todo lo que está a su alcance para salvarla. Cuando yo estaba embarazada, a los doctores todo venía bien. Cuando yo di a luz, el doctor yo veo, me desesperé al ver que mi hija no me la entregaban. Le voy a decir la verdad, me dice el doctor. Muchos aguantan la operación, pero el proceso no, me dijo. Maylin y su hija Rosa viven en el reparto Wells del municipio de Chichigalpa. La condición de la niña es delicada y requieren de alimentarla con sonda. Además, está desnutrida. Aquí está su soldita. Aquí yo le meto su medicamento, su agua. Por la boquita yo no le doy nada porque el doctor me dijo que es necesario que seque para hacer el mismo procedimiento. Desde que ella nació, yo me he dedicado con ella. Yo no puedo trabajar. Yo tuve un tiempo, ¿verdad? Con los gastos, pero ya no puedo más con los gastos. Ella se me pone morada. Esta familia ha hecho un doloroso llamado a través de Acción 10 para que el pueblo de Nicaragua les ayude, ya que los recursos del hogar se han agotado y los cuidados son costosos. La solidaridad podría aliviar su pena. Yo necesito, ¿verdad? Que si algún doctor, alguien que me mire ahí, ¿verdad? Que un especialista, que me la vea y me diga que tú tienes solución. Porque yo ya no aguanto esto de la misma, de año y medio, de su sufrimiento. Que una jeringa que me regalen es algo porque pasé una situación, que pasé con una jeringa una semana que no tenía. Ocupo gasas para grapo, pamperes, toallas húmedas. Necesito medicamentos. Los medicamentos son caros, son de mil, de quinientos. Como ven, es un listón. Aquí está, un listón. Y como ven, la situación ahorita, ¿verdad? Como está aquí en Nicaragua. El incesante llanto de la bebé taladra el corazón de quien lo escucha. Si esta historia de supervivencia de madre e hija le ha conmovido, no dude en llamar al número de teléfono 7857-8300. Con imágenes de Francisco Lago, Katia Reyes.